Escuchen bien los votores, oigan bien los abogados, los pisoteados señores, son los pobres jubilados. Bien, estamos con el arquitecto Fernando Juárez, precandidato a diputado provincial de la lista 606, gesta con todo. Fernando, muchas gracias por estar acá. ¿Cómo te va? Muchas gracias por la invitación. Bien, Fernando, queríamos preguntarte, por supuesto, estamos ya en esta etapa preelectoral, para conocer la propuesta que vas a llevar vos a la Cámara de Diputados, en caso de ser electo, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los ejes de esa propuesta? Bueno, estamos tratando en principio de acompañar los ejes de campaña de los Oleavi y de Gonzalo Quilodrán, que es la industrialización de la provincia, la generación de empleo, y la búsqueda de que la ciudadanía pueda tener ese trabajo que le da no solo dignidad, sino lo libera, ¿no? Y le da la posibilidad de elegir y de tener la tranquilidad de moverse solo, sin tener que depender ni tener que estar detrás de la puerta de ningún funcionario, tratando de conseguir algún paliativo que le resuelva la situación del momento, porque siempre es del momento. Otro tema que sí me interesa, que hay que llevar, es la promoción de la ciencia y la tecnología en salto. Me parece que las provincias no pueden esperar todo el CONICET, que es un gran instituto científico de la Argentina, me parece que es la hora que las provincias empiecen a actuar sobre ese tema, como si fueran un país, porque eso es gobernar una provincia, es darle todas las posibilidades. Acá tenemos dos universidades, el que no entra en el CONICET se queda en el aire, entonces me parece que sería bueno promocionar un instituto de ciencia y tecnología en la provincia para regionalizar la ciencia y la tecnología de alguna manera y que le aporte a la provincia la industria del conocimiento, el hardware, el software, que fue uno de los proyectos importantes de Néstor Kirchner, que al 2015 generaba casi 7.400 millones en exportaciones y hoy apenas estamos exportando 1.200. Yo tengo un hijo que trabaja en eso y resulta que el 70% de sus compañeros se tuvo que ir del país desde hace dos años esta parte. Él tuvo la suerte de poder trabajar con una empresa inglesa, con una empresa italiana, que trabajan desde su casa. Esa es la ventaja del hardware y el software. Se exporta conocimiento, pero nuestros hijos están en casa trabajando. O sea, no requiere de mucho. Me parece que toda esa industria que nosotros queremos generar, que se apoya en el proyecto del Oso de destinar el 2% del presupuesto provincial al apoyo de cooperativas, pymes, microemprendimientos y la industria, que parece poco cuando uno dice 2%, pero indudablemente hoy son casi 1.900 millones de pesos y que en el presupuesto del año que viene seguramente serán 300, 400 millones más. O sea que no es poca plata. Me parece que esto para apoyar a cooperativas, microemprendimientos y pymes es un buen dinero. Sabemos que los dineros están porque todo el mundo se pregunta con qué lo vamos a hacer, con qué lo vamos a hacer, porque siempre nos están diciendo que la plata no alcanza. Sabemos que la plata está, es cierto que es alta. Es una provincia que estos últimos años dependió del Estado Nacional, de regalías y todo lo demás, porque prácticamente el 70% del presupuesto provincial viene de afuera. Y lo que nos proponemos con el Oso Leavi, con Alberto, con Cristina, con Quilodrán, es que esta provincia sea generadora de ingresos, de sus propios ingresos, que empecemos a generar lo que comemos y vivir con lo nuestro. Bueno, Fernando, justo usted hablaba sobre tecnología, la incorporación de la tecnología, que el Frente estaba pensando también, estas tecnologías, digamos, también para, y que genera riqueza, genera mercado en la provincia, que hay que potenciarla mucho más. Con respecto a las cooperativas como fuentes generadoras de empleo, hablamos que son unidades productivas, ¿cuál es el posicionamiento en Salta? ¿Qué es lo que usted considera? Sabemos de que esto es una deuda pendiente, pero ¿cómo cree que la situación de las cooperativas en Salta? En este momento la situación de las cooperativas no es buena, porque no han tenido apoyo del Estado, es decir, no le ha preocupado a Romero y a Urtubey la cuestión de las cooperativas. Por esto, con el Oso y con Quilodrán, nos proponemos esta Secretaría de Economías Populares, este 2% destinado al apoyo de cooperativas, pequeñas y medianas empresas, pymes, para apoyarlos con capital de trabajo, si es necesario, o para apoyarlos con equipamiento necesario en cada caso, habrá que verlo.